Como había escenas que no se habían grabado, podíamos adelantar la entrada de María Rojo o quitar esas escenas y dejarlas que grabó después. Sentimos que era importante alargar la presencia de Carmelita y nos fuimos con ese plan de quitar las escenas donde no se grabó. No afectaba el desarrollo de la historia. Dentro de esta última escena tenemos un sencillo tributo, pero muy emotivo, cuando acaba su escena. Con algunas, me gustaría que fuera una sorpresa, pero algunas imágenes, cosas que pueden llegar al corazón a la gente. Ya el lunes viene la señora María Rojo, ya con el mismo personaje, después de una transición de tiempo. Y pues María le dará su propio sello dentro del perfil del personaje que es Doña Madres. Claro. Señor, ¿qué situación tan difícil como productor, me imagino? Porque al final, bueno, usted arma el pool, piensa cada uno de los personajes, de los actores, y estas situaciones que la vida nos da de un día para otro, pues al final la gente quizá no lo ve, pero hay un trabajo previo en cómo rearmarla, acomodar la historia, en cómo que no afecte en lo que se prepara la otra actriz. O sea, sí, es un trabajo muy grande, ¿no?, de toda la producción. Pues esas son de las situaciones que nosotros los productores no quisiéramos vivir, pero que a veces nos toca resolver. Finalmente, el producto como tal, pues sufre una afectación, independientemente de lo que representa Carmelita como persona y como actriz. Pero pues son cosas inevitables, ¿no? Se tienen que hacer los arreglos indispensables, como se trató de hacer. No es la primera vez que vivimos algo así. Nos pasó en Carita de Ángel con Doña Libertad Lamarque, cuando entró la señora Pinal, en el propio Hasta el Fin del Mundo, que entró David Cetera también. No fue por un asunto de salud, pero, bueno, sí fue por un asunto de salud, pero no hubo un fallecimiento de por medio. Y, pues bueno, así nos tocó, para eso estamos contratados. Pero, pues, aquí dentro de la tristeza que nos embarga por la propia situación, pues queremos rendirle este homenaje a Carmelita, con quien tuve vínculos muy grandes de toda la vida, y, pues, que siempre vamos a extrañar. ¿Cómo le recuerda, señor, en esta misma oficina? Ella estaba sentada ahí enfrente, con un gran sentido del humor, pero también hablaba en serio, muy elocuente. Recuerdo mucho que cuando vimos el primer capítulo, estuvo muy activa ella en el chat, diciendo que le había encantado, que qué bien hecha estaba, que qué bien estaban todos, que por favor apoyaran en las redes sociales. O sea, ella como una lideresa, apoyando con todos sus compañeros este contenido, y a pesar de la edad, muy metida en las redes sociales, ¿no? Es una persona muy actual, muy inteligente, y muy simpática también. Sí, bromeaba con usted, señor. Sí. Y con todo el elenco, veo que al final era una armonía, porque con todos trabajó desde muy jóvenes. Con Chantal, recuerdo yo que trabajaron con Thalía, y también con David Cepeda, que era como, cuando ella decía que era su nieto. Sí, creo que es también una novela que marca un antes y después para muchos de los que participan ahí, por la forma en cómo pudieron convivir con Carmen Salinas, y después, bueno, lamentablemente se nos va, ¿no? Sí, dentro de la tragedia me siento afortunado en el sentido de que Carmelita haya escogido, por decirlo metafóricamente, esta telenovela para despedirse, porque me siento como orgulloso de estar con ella en este barco. Creo yo que ella nos ha dejado una gran bendición al contenido, a mi fortuna es a Marte en sí mismo, a la gente que compartimos con ella tantos momentos, y al país, porque siento yo que Carmelita es una figura emblemática, ¿verdad? Dentro del mundo del espectáculo en México. ¡Gracias!